Queremos analizar lo que vimos en la calle, claramente para eso nos acompaña de la casa Pablo Martínez, sociólogo. Ahí tenemos las cifras en pantalla respecto a estos resultados del CERVEL. Y Pablo, claro, a todos nos sorprende cómo estás. Muchísimas gracias por lo que significó esto, porque respecto a lo que estaba pasando con las encuestas y con lo que nos indica los resultados finalmente. Pero por lo menos la encuesta esta vez, hay que convenir, acertaron en la tendencia. Ahora eso no es muy difícil porque era entre dos. Y un poco uno lee el escenario y cualquiera se daba cuenta de cómo iba la cosa. Siempre hay incertidumbre hasta el final, pero yo creo que lo novedoso es la diferencia que se produjo. Y si uno, eso que tú señalaste ahora, además está con el siguiente, yo diría, con la siguiente observación. Se acerca más a la votación de Santiago, lo que finalmente se produjo. Porque en Santiago estuvo la disputa, digamos, más... Dura. Dura, digámoslo. Y los porcentajes, aunque no son tan cercanos, son diferentes al conjunto del país. Es decir, por el volumen de la población de Santiago, su elección, su votación, por ser tan estrecha, o más estrecha, no tan estrecha, estrecha. Eso, digamos, afectó al promedio. Porque si tú lo piensas por otro lado, Concepción, si tú le sumas la región de Ñuble, le sumas la región de Maule, que era la antigua provincia de Concepción, promedia 72% al rechazo. 72%. Y si le agregas la Araucanía, que finalmente, según Benjamín Súder Casó, ese es el país de la tierra inquieta. Por los terremotos, por los tsunamis y por las comunidades reches. Desde el Maule hasta la Araucanía. El país de la tierra inquieta. El país de la tierra inquieta, ¿no es cierto?, votó en un 73% por una opción. Lo cual yo creo que fue decisivo, en el sentido, digamos, de cuál fue la preferencia masiva que tuvieron los ciudadanos chilenos y chilenas. Esta vez, a diferencia, digamos, de la vez pasada, que uno decía, bueno, si hay una consecuencia lógica, se debería aprobar. Claro, se aprobó la idea de una nueva constitución. Yo creo que eso sí, ¿no es cierto? Lo que no se aprobó fue esta, en particular, carta que se ofrecía al país. Claro, y acá lo que uno empieza a desmenuzar o empieza a ver, ¿hacia dónde gira todo esto?, ¿qué nos queda luego de este 4 de septiembre? Porque, claro, tú señalas las cifras, lo indicaron con el previsito de entrada, que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas que participamos de manera voluntaria estaban por la opción de cambiar esta constitución, la que nos está rigiendo actualmente. Lo que significa en estos momentos, ya siendo 5 de septiembre, ¿qué pasa también con el común de los ciudadanos? Porque de esto tenemos la encuesta a través de TVU Noticias, que vamos a tener los resultados claramente en la edición central de esta noche. ¿En manos de quién queda esto? Porque es algo que en un momento se atribuye a la ciudadanía, octubre del 2019, las demandas, lo que significó en ese momento, y cuántas conversaciones tuvimos al respecto de eso, pero ¿qué pasa ahora? La desconfianza, lo que fue la convención, esta institución que ya se generó ese quiebre con la ciudadanía, no había un reflejo y ahora los resultados nos indican claramente eso, ¿pero qué pasa ahora? Esa es la pregunta, porque lo que estamos padeciendo, independientemente de este resultado, o si hubiese sido otro, es un momento de descohesión de nuestra nacionalidad, de nuestro país, de nuestras ciudades, de nuestros habitantes. Por lo tanto, es un problema que no se solucionaba con esto, sino que, digámoslo así, se optaba por una vía, simplemente. Exactamente. Ahora, yo digo lo siguiente, ¿cuáles son los tres, digamos, momentos, o cuáles son las tres causas por qué se produce el voto de rechazo, de lo que hay que aprender, creo yo? Las tres cosas que hay que aprender. Si tú me dices, ¿cómo cohesionar de nuevo? Porque, digo, está descohesionado, bueno, a ojos vistas, ¿qué hacemos entonces? Llegar a un consenso. Hay que sacar tres elecciones de la derrota, creo yo, de la opción apruebo el cambio constitucional. Lo primero, tenemos que encontrar un contenido que una a los chilenos, no que los desuna. Entonces, ninguna carta constitucional, yo creo que va a ser aprobada por los chilenos, cuando hayan temas y contenidos tan ásperos, tan duros, tan diferentes, tan radicalmente diferentes en la interpretación de unos y otros. Eso yo creo que pasó en la cuenta. En segundo lugar, ningún proceso constitucional debe ser sobre la crispación. Porque la crispación ya ocurrió. Claro. Ya se entendió, ¿no es cierto? Se entendió. Ahora lo que hay que hacer es el momento constitucional. Y ese no puede ser crispando más, o sea, generando un clima de mayor efervescencia en el sentido, digamos, de la disputa. No puede ser así. Y en tercer lugar, y yo creo que esta fue la derrota simbólica que selló la derrota del apruebo y de esa opción, a Chile, digámoslo así, y a nuestros símbolos nacionales, no hay que pasárselos por cualquier lugar. ¿Sabes por qué? Esto lo voy a decir bien en serio. Porque independientemente que sea un género, eso representa en nuestra historia desde el heroísmo por mantener este país, pasando por los grandes conflictos. Recuerda el 2010 cuando se levantaba nuestra bandera. El suelo, ¿no es cierto? Los mineros. Los mineros. Hay momentos climáticos. Los grandes momentos de alegría cuando triunfó la selección, ¿te acuerdas? Bueno, estamos en el mes de la patria. Y en el mes de la patria. Y en el mes de la patria. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento. Ahora, sí se hace como performance, ¿me entiendes? Tal vez en otro lugar, probablemente, se me ocurren varios, pero en otro lugar se me ocurren varios. Pero no hay... Con un público objetivo, no con familia. Para una propuesta que deseaba unir, mancomunar, ¿no es cierto?, a Chile. Vertebrarlo. No puede ser sobre eso porque eso es, digamos, herir la sensibilidad, digámoslo, chilena. Y básicamente se demostró en el país de la tierra inquieta, que aquí reches, mestizos y, digámoslo así, arios, todos son patriotas. Todos aman su bandera. Si de aquí está Neruda, no sé, de aquí canta Gabriel Amistral, canta Gabriel Taparra. Por algo el rechazo a eso fue transversal. Todos cantan, Patricio Amistral, canta, se limpió las dos manos con mi bandera y nos faltó mi patria quien aplaudiera. Eso no se hace. Entonces, simbólicamente, la cosa debe ser en favor de Chile, en el contenido tiene que ser en favor de Chile y el clima cultural debe ser de mancomunión, no de crispación, porque si no se favorece la descohesión social. Pablo, ¿tú crees que lo ocurrió el fin de semana de las últimas actividades donde ocurre esto en Valparaíso? Valparaíso fue un punto de inflexión respecto a lo que, a cambiar un poco el panorama. Ya hemos dicho, la encuesta en otros momentos se equivocaron de hacia qué lado. Acá no se equivocaron, se equivocaron en los porcentajes, pero respecto a lo que estábamos votando en sí, que era el texto en sí, ¿es tan vulnerable para que ciertos incidentes hayan perjudicado el texto en sí? Connie, vivimos en un mundo en que las emociones afloran y son decisivas al momento de nuestras decisiones. ¿Qué sentirías tú si se pasaran por esa parte, no es cierto, tu sentimiento familiar de tu madre, de tu padre? ¿Qué sentirías tú con respecto al otro? ¿Sentirías que es una opción válida para ti, para tu familia, para tus amigos, para tus hermanos? ¿O sentirías que es una agresión? Ese es el punto. Entonces, ahora, conscientemente a lo mejor esto impacta, siempre impacta, pero aquí estoy hablando de cuestiones que son profundas, que son emotivas y que de repente afloran. ¿Por qué afloran? Porque hay una memoria que nos acompaña. Está la memoria de los que se han ido, que representan esa bandera. Entonces, pasársela por ese lugar fue algo, yo creo que en ese contexto, que de alguna manera la gente dijo lo siguiente, yo escuché varios de estos, dije lo siguiente, estas personas son en definitiva los que están detrás de esta propuesta. Es decir, personas que quieren pasarse a Chile por ese lugar, ¿no es cierto?, que no corresponde. Yo insisto, no corresponde en ese momento, en ese lugar. En otro lugar, sí. Entonces, yo creo que eso afectó simbólicamente y decidió a muchas personas que estaban entre apruebo para reformar o apruebo para mejorar, ¿me entiendes?, y rechazo porque voy a rechazar lo anterior. Digámoslo así, desde el mundo de la centro izquierda hasta la izquierda, cultural, digo yo, no digo ni siquiera política, cultural. Sí. Yo creo que lo pensó alguna, que me lo dijeron, ¿me entiendes?, anularon por ese hecho y otros que estaban, digamos, se voltearon definitivamente y eso probablemente debe ser la diferencia que marca la mejor encuesta por el rechazo, que era 58%, o sea, la mejor, debe ser la diferencia al 62%, deben ser los cuatro puntos. Yo creo que habría ganado igual. En los indecisos. Sí, pero se afirmó la opción rechazo porque simbólicamente en la cultura nacional, en el mes de la patria, se dio muy feo eso que ocurrió desgraciadamente para esta opción porque en definitiva fue, como se dice en el tenis, un error no forzado, ¿no es cierto?, nadie lo obligó a hacer ese desplante, digamos, cultural. Claro. Pablo, esta polarización que estábamos viendo y que seguimos viviendo en estos momentos porque más allá de los memes, que sí, hay algunos memitos bien buenos que uno le saca risa sea de la tendencia que sea, la polarización que veíamos antes y este temor de la ciudadanía y lo que hablamos de la espiral del silencio, de no decir por qué tendencias a votar por miedo, por vergüenza, porque sabemos que en ambos lados, las dos veredas, había una agresividad y lo que pasa actualmente como sociedad es que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta y que seguimos viviéndolo y viéndolo luego del resultado porque unos excusan respecto y empiezan a irse por el lado del intelecto de las personas, que yo encuentro que ahí no corresponde, responde claramente irse por ese lado, ¿cómo podemos o cómo las sociedades luego de esta polarización podemos ir bajando eso y tratar de, como tú señalabas antes, cohesionar? Sabemos que es algo complejo y sabemos que en un país tan extenso y tan distinto dentro de la misma región, nosotros acá lo vemos en la región del Bío Bío, 33 comunas y las 33 comunas ganó el rechazo. Solamente, acá tengo el dato, 8 comunas a nivel país fueron las que ganó el apruebo y precisamente por ahí quiero ir también porque dentro de esta diversidad que tenemos, Pablo, porque Ñuñoa, Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, Maipú, San Joaquín, San Antonio en Valparaíso, Juan Fernández, Isla de Pascua, fueron las únicas que ganó el apruebo. Sí, sí. ¿Cómo nos muestra también este Chile tan distinto en unas comunas y en otras? Sí, porque la descohesión produce esta fractura que no solamente es una fractura emocional, en el sentido de que yo me disputo con el otro porque piensa diferente, sino que también es una fractura racional. ¿Por qué? Porque hay proyectos que están encontrados, que son contradictorios y que aparentemente no se soportan. Pero yo pienso que, desde el punto de vista del discurso, me parece que el discurso que dio el presidente Gabriel Boric ayer, yo creo que fue un paso en un sentido favorable. Se remarcó la unidad, se remarcó la paz, se remarcó el reencuentro. Yo creo que eso es positivo. ¿Qué es lo que corresponde también? Bueno, son palabras de buenas crianzas, pero es lo que corresponde. Sí, políticamente correcto. La buena crianza es lo que corresponde. Si un país quiere cohesionar, lo que corresponde es mantener las buenas maneras, los buenos modos. Por supuesto, cuando la sociedad no soporta la continuidad, lo normal, lo habitual, como el año 2019, tiene derecho a manifestar. ¿Por qué? Porque en esas condiciones el juego estaba muy desequilibrado. No hay que olvidar eso. Entonces, lo que tú señalas es que, por supuesto, hay problemas que trascienden. Solamente esta elección o el cambio constitucional. Algunos analistas han dicho, y yo también lo he reflexionado y lo he comentado, que a lo mejor esto de la alternativa de modificar la constitución que se ha vuelto necesaria, yo digo que, sin duda, también ha servido de tapadera para todos los problemas económicos, políticos, de corrupción, de colusión, que se arrastraban y que no hay casi ningún responsable de todo esto. Entonces, todo lo que significa el aparataje actual del Estado, el engrosamiento del Estado, o todos los casos que siguen pulsando la política, que son casos extraños entre empresarios, nada de eso se ha destapado o nada de eso se ha trabajado de una manera diferente. Por lo tanto, ahora, el presidente Boric, junto con las palabras de buena crianza, que ojalá se transformen en actos, que favorezcan un nuevo proceso, ahí habrá que ver el mecanismo, tiene que gobernar. Es decir, ahora tiene que enfrentar la crisis política, tiene que enfrentar la crisis económica, tiene que enfrentar los problemas de la inmigración ilegal, de las situaciones de violencia ultra que hay en la Araucanía, por algunos grupos muy precisos. Tiene que hacerlo, porque de lo contrario, ¿de qué va a servir una nueva constitución que nos quede estupenda si no queda país? Pablo, tengo... tú sabes el tiempo en pantalla, se nos hace cortísimo, porque quiero abordar de dos puntos de vista. Ya que mencionabas al presidente Gabriel Boric, lo que significa también su mandato en estos momentos, que nosotros estuvimos conversando cuando asumió y hablamos de esta luna de miel, que fue escasa, cortita, lo que significa para este mandato... un balde de agua de fría, claramente, porque hay varios proyectos que están pensados o estaban pensados en que se aprobara esta propuesta constitucional, lo que significa también en ese sentido, desde lo político y desde lo que se debería esperar en estos momentos, estratégicamente hablaban y se les preguntó también respecto a cambios de nombre, porque hay que empezar a cambiarla, o sea, cambiaron la regla del juego, se cambiaron la regla del juego para esta administración respecto a lo que se tenía planteado en un principio, hay que también cambiar la estrategia. Pero te fijas que al principio ya era difícil, porque se arrastraban las crisis, o sea, el presidente Boris convengamos que comenzó en un clima de mucha inestabilidad política, o sea, ya era muy difícil, por eso yo planteé la luna de miel va a durar una noche, porque el otro día fue a estar la exigencia. Por otro lado, había muchas expectativas. Eran muchas cosas que había que abordar y... Bueno, como tú dices, este balde de agua fría ha profundizado, yo creo, a la crisis, eso es indudable que lo ha profundizado, a pesar de las buenas palabras, las buenas intenciones. ¿Por qué? Porque como de alguna manera, de alguna manera, a lo mejor esto es injusto, pero se ha identificado al presidente Boris y su gobierno completamente con la opción apruebo, sí, ¿no es cierto? Claro. Entonces cuando fracasa la opción apruebo y lo que propone al país, de alguna manera, no sé si esto es un fracaso del gobierno también, y de su propuesta y su proyecto al país, que finalmente democráticamente se impuso en la urna, un proyecto que no es la constitución, pero que lleva el cambio de constitución inscrito como una fuente fundamental. para el gobierno. Y una situación difícil, conigreo, muy difícil que tiene que afrontar. Yo creo que la clave va a ser, que va a demostrar cuál es la opción que va a tomar el presidente Boris, es el cambio, como tú dices, de ministro. Porque según quién entre, según de qué sensibilidad o partido político provenga, y según qué venga a ser. Yo creo que esa va a ser la clave para decir, el presidente Boris va a persistir ahora legalmente, con las herramientas que tiene la constitución actual, a través del parlamento, por ejemplo, hacer que los fondos de pensiones no sean heredables, en el fondo estatizarlo, a la muerte del propietario. ¿Va a persistir por ese lado? O, según los que entren, va a decir, bueno, no, ahora va a buscar un consenso sobre algunas cosas básicas en que la población se manifestó en contra. Por ejemplo, este tema de las pensiones, que no sean heredables, yo creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, por la constitución quedó demostrado, que las personas quieren que sus pensiones sean propias, y que su trabajo sea fruto también de herencia para su hijo, o sea, es una cosa casi de cajón. Pero no es casi de cajón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá se está proponiendo que no sean heredables. Entonces, me entiende que el cambio de gabinete puede generar o girar también un poco la política y esos proyectos. Eso yo creo que queda para el porvenir, para cuando... ¿Y cuál es la estrategia ahí? ¿Si algo más cercano a la ciudadanía, algo más representativo de la ciudadanía, o algo volviendo a la política más clásica, más...? Es que, Connie, si no es con la ciudadanía, que fue la que votó en contra, ¿con quién? Claro, tiene que, por supuesto, va a ser con la... Con la experiencia política, me refiero, porque también está ese rechazo al político tradicional, por así decirlo, porque hay un cuestionamiento y uno lo ve en redes sociales, lo ve en el sentir de la gente. Es simplemente decir la falta de experiencia de las personas que están en el momento. Pero, Connie, para eso están los municipios, están los alcaldes, están los consejeros comunales, está todo el aparato del Estado que trabaja en los barrios. Es decir, si tú quieres generar civilidad y transformar la descohesión en cohesión y afrontar la diferencia como afrontar, digámoslo así, civilmente, la diferencia, democráticamente, tienes que hacerlo en los barrios. Tienes que generar este encuentro con la ciudadanía, porque, de lo contrario, va a seguir habiendo este como desfase. Por un lado, lo que piensa, se dice la clase política y, por otro lado, nosotros. Nosotros, Connie, pienso yo que desde el siglo pasado, bien empezando el siglo pasado, estamos reconciliados con los pueblos reches. La ciudad de Concepción es un ejemplo, yo creo, al mundo de lo que significa la reconciliación de dos grandes, digámoslo así, comunidades, la reche y la mestiza, que representamos todos nosotros. No hay ningún problema con nuestro hermano, acá por lo menos. Entonces, muchas veces, los problemas, digamos, los que están localizados, teóricamente, en otro lugar, en otro lugar, más la realidad, que la Araucanía es la región más pobre de Chile y, en particular, las comunidades reches. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no es cierto, que nosotros somos contrarios a la ocupación de su territorio ilegal por la fuerza del Estado chileno en el siglo XIX? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que hay una herida abierta y que no se subsana con esta constitución o con otra o con otra. Y que nadie ha sabido, o sea, en el siglo XIX. Y que nadie ha sabido. ¿Por qué? Porque nunca se le ha preguntado a ellos qué es lo que quieren. Ahora se manifestaron, ¿no es cierto?, en un 74% que no querían esta constitución. Por algo será. ¿Quién lo sabe? Entonces, ese desfase, ¿a quién perjudica? A Chile, porque se toman decisiones en Santiago, y lo voy a remarcar, en Santiago, que obedecen a la realidad de los políticos de Santiago y cómo ellos se imaginan el país. Lo que pasa es que parece que se están quedando corto con su mirada y parece que rebota en la frontera de la región metropolitana y vuelve hacia ellos. O sea, ellos están viendo siempre ellos. Porque si tú ves, incluso por la situación electoral de los dos, hay una unificación en todo Chile, menos en ellos, es lo que ocurre. O sea, no será lo mismo que ocurre cuando ellos nos piensan a nosotros que tenemos las comunidades reches en el país de la tierra inquieta y estamos reconciliados. No tendrán ellos que aprender de nosotros, de nuestras ciudades, de nuestras universidades, de nuestros medios de comunicación, cómo reconciliar un territorio que estuvo en guerra hasta mediados del siglo XIX. La burbuja que muchas veces se dice respecto a lo que pasa en la región metropolitana. Pablo, para finalizar, he escuchado a varios analistas y lo que significó este triunfo del rechazo. ¿Un cierre de ciclo respecto a octubre del 2019, septiembre del 2022? No lo creo, porque el ciclo se va a cerrar con algunos consensos que son básicos. Yo creo que el consenso básico que se abrió en ese lugar es que Chile requiere un nuevo trato. Y el trato es un contrato y el contrato social por excelencia en la Constitución. Por lo tanto, hay que, con lo que había, que Chile tuvo el ciclo virtuoso más grande de su historia, con lo que se hizo, ¿no es cierto?, y con nuevas ideas, creo yo que hay fuente suficiente para tener una Constitución del siglo XXI. Porque la experiencia virtuosa de Chile, ¿sí?, ¿no es cierto?, eso se puede rescatar. Se puede rescatar la libertad. Se puede rescatar la libertad económica y la libertad cultural. Con lo que se manifestó el 2019, la necesidad de la igualdad y basta de abuso y de corrupción. Y con las nuevas ideas, ¿no es cierto?, que hay, sobre todo en el ámbito de la cultura, de la innovación, de la innovación productiva, se puede hacer una Constitución en que todos los chilenos, siempre, con algunos que no lo van a soportar, ¿no es cierto?, una Constitución que una y no desuna, y ponernos de acuerdo de nuevo como siempre lo hemos podido hacer. Nos quedamos con esas declaraciones. Pablo Martínez, sociólogo, que acá nos acompaña en diversas oportunidades como TVU para hacer un análisis respecto a todo lo que estamos viendo. Un gusto que nos acompañe presencialmente en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.